Hey chicos, ¿cómo están? Estoy muy emocionada porque ven este video, una de las mariposas más hermosas del mundo y lo increíble que es el nopal para tu salud está en este video, así que sin más, vamos por el video. Se encuentra desde México hasta Argentina, tiene un vuelo quebrado, poza con las alas plegadas, se alimenta de frutas, descompuestas, néctar de las flores, no es venenosa ni tóxica, solo increíblemente hermosa, los depredadores son los pájaros. Las mariposas son notables por su ciclo de vida, primera fase, el huevo, segunda fase, la oruga o larva, tercera fase, la pupa, es estado en actividad y reposo en que sus tejidos experimentan la metamorfosis de la mariposa, de larva a adulta, la cuarta fase, la mariposa adulta, está en estado de madurez sexual y capacidad de volar, a todo eso se le llama metamorfosis. El ciclo de vida de la mariposa, desde el huevo hasta adulta, es aproximadamente de unos 115 días. Es de la primera vez que veo esta mariposa y quedé totalmente asombrada, en verdad es que es súper linda, tanto por dentro como por fuera. El lopal es un nombre común en español para los captus o puntia, es uno de los alimentos que más se consume en México, es originario de América, pero hoy en día se encuentran en todos los continentes. Pero vean que increíble tiene la parte de arriba del tronco, tiene la forma de las hojas del lopal. Pero bueno, no se imaginan lo bueno que es el lopal para la salud, tiene un alto contenido de agua, entre 90 y 92%, está repleto en minerales como calcio, potasio, magnesio, sodio y pequeñas cantidades de fierro y aluminio. Su alto contenido en fibra y minerales actúa como desinflamatorio, es muy recomendado en las dietas, especialmente en ayunas. Pero aquí quería decirles que primero lo consulten con su doctor, ya que puede bajar la presión o el azúcar. El cuerpo no tiene un alimento que dirigir, absorbe los nutrientes que el nopal le da y ayuda a contrarrestar el colesterol. Hay una serie de componentes dentro de los nopales que ayudan a perder peso. Controla el exceso de producción de ácido gástrico y protege la mucosa del estómago e intestinos. Ayuda a diabetes, ya que disminuye las concentraciones de la glucosa en la sangre. Pero si usted es diabético y está consumiendo medicamentos hipoglucemiantes, consulte a su médico antes de consumir nopal, ya que le podría causar hipoglucemia. Las pecas de los nopales más grandes y maduros son las que contienen más calcio. Su harina reduce el riesgo de desarrollar osteoporosis. Debido a su contenido de calcio, ayuda a regenerar las células de la piel para permitir la cicatrización de las heridas, tanto consumiéndolo como aplicándola. De igual manera tiene los mismos beneficios en las heridas e infecciones en la piel. En mujeres embarazadas o durante el periodo de lactancia deben consultar con el médico si pueden consumir cosas a base de nopal, ya que no se sabe a ciencia cierta si son seguros. Y cuida cuando lo pelas porque tiene espinas. Yo es que la verdad no tengo nada de cuidado y siempre termino metiéndome un pedacito de espina en la mano. El nopal se puede consumir de varias maneras, en comidas, que si quieres quitarle la baba lo picas como quieras, lo echas en una olla sin agua, con una cucharadita de sal durante más de unos 15 minutos. El solo va a ir soltando el agua y durante ese tiempo se va a ir evaporizando hasta quedar como seco sin perder ningún mineral. También se puede consumir asado, crudo, en ensalada, tortillas, batidos. Que por cierto, si tomas licuado todo el día, el exceso de alcohol puede causar inflamación y el jugo de nopal puede contrarrestrarlo directamente. Al tiempo aborda algunos síntomas como resaca, náuseas, dolor de cabeza. En otro video les voy a enseñar como agrego el nopal a la comida y a los batidos. Este nopal se lo dio a los únicos vecinos que tenían mis abuelos en aquel tiempo, que fue hace 30 años. Era una pareja de señores, la señora se llamaba Doña María y el señor Don Lío. Mis abuelos cuentan que eran unas grandes personas. Este nopal creció en la sombra, en busca del sol, por eso se fue como hacia el lado de la cerca, que es donde le pega el sol. Y por último quería decirles que mi bisabuelo también tenía ganado y él le ponía nopal en el agua a las pacas. Mi abuelo siguió con la misma tradición. Nosotros una vez al mes, como durante dos días, le ponemos nopal en el agua a las pacas. Esto la refresca mucho y ayuda mucho al animal. Los dejo con este increíble atardecer que hizo hace unos días. No olvides suscribirte y darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los nuevos videos que estaré subiendo.